Información internacional de último momento, tenemos que hablar de siete nenes que perdieron la vida, iban a Disney y Gaby y fueron protagonistas de un choque. Exactamente, un terrible accidente que hubo en la carretera interestatal 75 en Florida, donde colisionaron por lo menos dos camiones y dos vehículos más, entre ellos una camioneta van que llevaba a chicos para Disney. De los siete fallecidos, seis estaban en la camioneta, se dice que la mayoría de ellos eran los niños que fallecieron ahí, como fue múltiple el accidente, el otro fallecido es alguien que iba en el otro vehículo, pero el tema es que los camiones que chocaron eran camiones cisternas, por lo tanto se produjo un derramamiento de alrededor de 190 litros de combustible de diésel que generó un incendio fenomenal en la carretera, llegando a derretir parte del asfalto, para que uno se imagine el calor que propagó esto. Esto fue cerca de la localidad de Alachúa, y allí justamente trasladaron al hospital a varios heridos, no se especifica la cantidad de heridos, fue un impacto enorme, cuatro vehículos involucrados, y según lo que ha señalado la patrulla de carreteras de Florida, varios de los niños estaban entre los muertos. El portavoz del alguacil del condado de Alachua, Art Forgey, dijo que los registros del despacho muestran que la camioneta de pasajeros involucrada en el accidente tenía en su interior un grupo de chicos que se dirigían a Disney World, y el teniente de patrulla de carretera Patrick Jordan dijo que cinco de las víctimas que murieron estaban en la camioneta en la que iban los chicos, por lo tanto dijeron justamente que varios de los fallecidos son niños. También otras personas, alrededor de ocho, fueron llevadas al hospital con lesiones críticas, y bueno, las imágenes realmente son impactantes, la columna de humo se vio a varios kilómetros de distancia por este incendio que se propagó justamente a partir de la colisión de estos camiones cisternas, y fueron tan intensas que señalaban este dato, algunas partes del asfalto de la carretera terminaron derretidos, fueron dañados por el accionar del fuego. ¡Gracias!